No, viste, me veo bien, soy yo, digamos, tampoco estoy esperando otra cosa, pero me veo bien y está buenísimo Bueno, muchas gracias por las invitaciones, después les voy a contar la otra semana lo que voy a ver de espectáculos Y mientras tanto estamos difundiendo, no sé si lo vamos a poder ver por videollamada, podemos, a ver si está por ahí Bueno, vamos a esperar, pero está esperando, está esperando ahí en línea Andresini, que es una persona que la conozco hace muchos años Para mí es el rey del stand-up, sé que muchos van a estar de acuerdo con lo que digo, tiene una forma muy diferente Ah, mirá, ahí está, me está mirando, hola Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo Qué alegría verte Qué alegría vernos y saber de que, bueno, nada, cada vez que alguien esté a un espectáculo es una alegría inmensa, ¿no? Porque todo lo que pasamos, no me gusta hacer rey terapia, o sí creo que está bueno ser para que nos entren a cabeza Hubo dos años donde, bueno, estuvimos encerrados y cuando ahora fluye todo el arte es maravilloso Y así estamos apoyando a todos, así que siempre es bienvenido a un espectáculo tuyo Porque vos sabés que, bueno, hay una admiración y un cariño Has venido, hoy te perdonamos, pero no te perdonamos no poder verte, así que estás ahí Bueno, muchas gracias, muchas gracias Estás producido, Andres, con un sombrerito y todo, bien, bien No, en mi casa ando así Mira vos, ¿te das cuenta? Sí ¿Te das cuenta? Porque hay mucha humedad Lo que mata, claro, como dices al principio, es terrible, es verdad Ya se está riendo el operador, te digo No sé si se acordará, o si él estaba acá, pero has venido al programa Qué lindo volver a la escena, volver al escenario, ¿no? Qué lindo volver a... Y vos sos el todo, porque este espectáculo es tuyo totalmente, digamos O sea, qué lindo hablar con una sola persona y de todo el espectáculo Sí, este espectáculo que lo estrené el jueves pasado No he visto Sí, que se llama Pavo Real Creo que dentro de todos los shows que vengo haciendo, que prácticamente es uno por año Es el que considero yo el más logrado, ¿no? Tanto a nivel por los monólogos humorísticos como por las canciones Y por el contenido o la reflexión que te deja Vos te vas de ahí, calculo, espero Cambiado en el sentido de tu manera de ver De ver la vida y de verte a vos mismo, digamos Te hace reflexionar Pero siempre desde el humor, desde la ironía Desde los ridículos, exagerados Pero bueno, Pavo Real es esa dicotomía que tenemos todos Entre nuestros encantos de plumas y nuestra esencia de pavo Mirá, yo estoy con muchas ganas de ver el espectáculo Siempre tus espectáculos son diferentes Funciona la música también con el stand-up Nos divierte de una forma muy inteligente Te lo digo yo eso Que veo bastante stand-up Me parece diferente a lo que uno viene a lo cotidiano, ¿no? Y bueno, siempre uno espera Espera que vos vengas a sacar algún librito De la biblioteca Y algún espectáculo para poder disfrutar ¿Por qué elegiste hacer stand-up? Porque sos todo, sos comediante Actor, armaturgo, cantante Compositor No, yo lo único que Nunca me propuse hacer stand-up Ni ser comediante Pero viste que la vida es tan incierta Que a veces sin elegirlo Te lleva por caminos que uno jamás había pensado Como si el stand-up me hubiera elegido a mí Y si bien empezó como una casualidad Como una travesura Como un juego Como una curiosidad Mágicamente hizo que se me abriesen tantas puertas Y al mismo tiempo que sea una fuente de trabajo Y al mismo tiempo una fuente de De que a través del stand-up pueda meter la música Que el stand-up fue la semilla Para que hoy pueda hacer un espectáculo Donde lo guiono, lo actúo, canto Hago reír Y puedo hasta meter, no sé Con conocimientos de otras áreas Que pudo haber adquirido en mi vida Así que le agradezco muchísimo al stand-up Por más que nunca me lo propuse Me olvidé decir que sos licenciado en comunicación también Mirá, ahí está ¿Es verdad? Me acuerdo ahora que habíamos hablado de eso Sí, sí, sí Como he dicho muchas veces Ser licenciado implica para mí vivir de licencia Pero Y nunca supe qué utilidad darle a mi carrera en la UBA Donde me recibí después de tantos años Con todos los papeles al día La BTV Con la tesis Con todo Y creo que hoy En mi trabajo de comunicador De comediante Y de cantante Comunico a través del humor Dejo un mensaje Y transformo Parte de la gente que está mirando Y escuchando En los shows Hacer humor es muy difícil Uno cree que, bueno Hacer reír es mucho más fácil Pero hacer humor inteligente Que cause eso en el público Es muy difícil Y vos, bueno Yo siempre te destaco Como uno de los mejores stand-upistas Y no me equivoco en decirlo Porque tenés ese humor inteligente Y que podés decir muchas cosas A través del humor inteligente Bueno, yo te agradezco muchísimo Es muy difícil poder catalogar O poder medir Cuando el humor es bueno Cuando el humor es malo Porque en definitiva Cada persona es distinta Y cada persona se ríe De cosas distintas Y tiene un humor distinto Y una historia distinta Por lo que el humor Justamente eso es lo que lo hace difícil Jugar con la variable del público Que es totalmente heterogéneo Y distinto Bueno, uno con los años Va construyendo un público Que te sigue Por las cualidades Que tal vez vos mencionás Por un estilo Tal vez más No tan chabacán O más reflexivo O como lo decís vos Inteligente Que bueno No sé bien qué significa Pero te agradezco muchísimo Y por esa cuestión De fusionarlo con la música Lo digo desde el lugar No provocar la risa Con tonterías Que uno se cree Uy, me caí Me río Acá hay un mensaje Acá hay un trabajo Desde ese lugar Claro También hay mucha gente Que le gusta ese humor Y no entiende O no asimila el otro Por eso El humor es tan personal Que es difícil hablar De buen humor Y de mal humor Obviamente yo siento Y yo hago el humor Que me gusta Que lo considero el buen humor Porque es de lo que trabajo Muy distinto es evaluar No sé Una cualidad deportiva Una cualidad vocal Porque es algo más tangible Y concreto Alguien puede ser afinado Y es algo concreto Porque se puede medir Hasta con una máquina Pero el humor Es tan subjetivo Y eso es lo difícil del humor Es verdad lo que decís Este proyecto ¿Cuándo se creó? Se creó como Te cortó la pandemia Fue creado después Durante Es un estreno ¿Verdad? Pago real Sí Lo tengo en mente Desde antes de la pandemia Yo calculo que lo tengo en mente Hala cuatro años O tres años Durante la pandemia Bueno Fue postergado Y el espectáculo Que estrené En el 2020 Y 2021 Fue Éxitos Virales Que fue un espectáculo Exclusivamente De todo lo que fue El desarrollo de la pandemia Con canciones adaptadas Como Toses tú Bailar pegados está mal COVID aprendí Bueno La verdad que Fue muy aceptado En su momento Y ahora que bueno Que ya estamos En esta normalidad Me di el gusto De darle forma A esta obra Que tenía en el limbo En mi cabeza Y te digo Que no hubiera sido posible Si no hubiera sido Por Lino Patalano Que un día me llamó Y me dijo Quiero hacer algo con vos ¿Tenés algo? Le digo Mira Tengo la idea De una obra Y dice Bueno Estrenamos en dos meses Y ahí me puse a escribir En dos meses Porque yo la obra La tenía en mi cabeza Pero de ahí a pasarla A un papel Es un trabajo muy arduo Eso te iba a preguntar Que lo logré Por la fecha de estreno Si no era Seguía esperándola Y tal vez pasaban Diez años Y nunca la hacía Bueno No creo tanto Porque sos muy ingenioso Pero digo ¿Cómo viene? ¿Viene una idea? Primero Se hacen monólogos Se escribe para uno En definitiva Sos quien la protagoniza La idea ya la tenías Dijiste Bueno Después hay que exponer Bueno Escribí No sé Si hay monólogos O como El stand-up ¿Crees que el stand-up? ¿Viste? ¿Viste como voy de un lado a otro? ¿Tiene un público diferente? ¿Exclusivo de stand-up? ¿Cómo? ¿En qué sentido? No sé Hay públicos No sé Hay públicos que les gusta ver No sé A mí me parece que El stand-up Pero Dispara diferentes cosas Que A mí entender ¿No? Para mí Al ser uno Contra el otro Es como Un público diferente Está bien Me podés decir Alguien que hagas un monólogo Pero A mí se me ocurre Te lo pregunto Porque se me ocurrió No es que No, es verdad El stand-up Tiene su público Yo me considero Que hago stand-up Pero Mi estilo También Le llega a gente Que no le gusta el stand-up Mucha gente me dice Mira, no me gusta el stand-up Pero me gusta lo que haces vos Claro Me han dicho mucho eso Considero que Es una cuestión de estilo También de temáticas ¿No? Como que Estimólogos tal vez No 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 son Si bien son ácidos No son tal vez tan chocantes O que buscan la polémica O buscan la confrontación O buscan Bajar una línea Sino que simplemente De alguna manera Te hago que vos Saques tus conclusiones No te las doy yo La dejas picando Y Sí Sí, de alguna manera sí Y Y bueno Nada, es cuestión De tener un estilo propio En definitiva Claro Claro Y contame Así como puedas Tienen que ir a ver Lo que quieran saber Antes de ir a ver Después vamos a ver bien La dirección Día todo Y por dónde tenés que sacar Tu entrada Contame un poco De qué se trata Pavo Real Mira, creo que el nombre Dice mucho Pavo Real Dice mucho Pero viste que cada uno Claro Sí No, pero Por un lado Estamos hablando De un animal Que Que vive cortezando Que tiene unas plumas Que Que hacen que pueda Seducir a la hembra Pero también Estás hablando de un pavo Claro Y en esas En esas dos dualidades En esa dualidad Está el show ¿No? Esa dualidad También se refleja En el Andrés Cantante Que sería El pavo real En el Andrés Comediante Que es todo lo que Lo que padece En el día a día Cuando va al supermercado Cuando Este Va por la calle Y siente Paranoia De la gente Que está En la calle Que siente Que le quieren robar O las cosas Que vimos a diario Con Indecisiones ¿Qué shampoo Elegir entre tanta variedad? O las ansiedades Que Que vivimos También Cuando estamos esperando Que llegue nuestro numerito En el banco O bueno Todas esas cuestiones Que nos vuelven humanos O que nos vuelven Pavos De alguna manera En contraposición Con el real El pavo real Que es el Andrés Que van a ver Porque tiene músicos en vivo Que despliega un montón De canciones Donde Trato que sean Lo más agradable posible Y no solo canciones de humor Con la letra cambiada Sino también Me la juego A hacer Dos temas Bastante exigidos De la lírica Y eso lo hace Calculo yo No un espectáculo De stand-up Sino un show Bastante ecléctico Y completo Pero la experiencia No solo termina O empieza En lo que te comenté Vos entras A este teatro En Santelmo Llamado Castor y Polus Que es nuevo Que no se limita A ser un teatro Es un Un centro cultural Típico de Santelmo Que vos entras Obviamente Muchas cosas Del Maipo Porque Lino Patalano Tiene mucho que ver Con este teatro Y desde que llegas Vos ya sentís Como un museo De celebridades Tenés no sé El caballo Que usó Julio Boca En su obra O el que usó Pinti O las zapatillas Que usó Darín En tal cosa Entonces la gente Ya desde la entrada Ya se siente atraída Por los colores Por los objetos Por la galería de arte Por los vinos Y después bueno Pasás al lugar Donde está El escenario Con las mesitas Y ahí Hay dragones Y hay humo Y hay un montón De cuestiones Que hacen a los sentidos Y al ambiente Para el café concert Intimista Una experiencia Muy distinta A lo que venía haciendo Que es un teatro común En una butaca sentado Que agradecidos todos ¿No? A Patalano Abrir un teatro hoy Abrir un centro cultural Como decís Bueno ya he recibido Mis felicitaciones También Y bueno Y que estés ahí Como casi inaugurando Este espacio Es un honor También ¿No? Sí Totalmente Sí Se está inaugurando Prácticamente Por eso Qué maravilla Bueno Nada Tenemos que ir Gente O sea Todo es lo que Lo puede contar Pero una cosa Es cuando lo cuenta Lo hace Y lo dice Y nos canta Y se mezcla la música Porque en todos Tus espectáculos Se fusiona la música Porque es tu raíz También el canto Y la van a pasar bomba Seguramente Y aparte dijiste Algo muy clave ¿No? Este es un espectáculo Como que Yo nunca creo En las cosas Esta es la mejor Por hoy Hasta hoy Es algo Quizás Con más compromiso No sé cómo decirlo Porque es algo Que yo lo voy a ver Y después te voy a contar Lo que Dale Lo considero Algo que es muy importante Cuando uno hace Escribe una obra Que lo considero Un espectáculo sincero Y genuino Creo que eso Es lo más importante Que tiene que tener Un show Al menos cuando es Un unipersonal Y uno habla En primera persona Pero también Interpelando E identificando Al público Con cosas que nos pasan Pero tal vez No nos atreemos A manifestarlas Pero en definitiva Esa identificación Es la que hace Que no podés parar De reírte Porque te ves reflejado En cada situación Que comento Y decís Es verdad Que pavos Que somos ¿No? Que pavos Bueno Nada Está divino ¿Cuál será la diferencia? La vamos a descubrir allá Tenemos que ir a Santelmo Ahí a Lodrino Decir teatro Por favor El día Y la hora Y también Por donde se puede Sacar la entrada Estoy todos los jueves O sea mañana A las 20.30 horas En el teatro Castor y Pollux Que queda en Santelmo En la calle De Tacuarí 955 Y las entradas Se consiguen Por plateanet.com Vos echas a plateanet.com Pones en el buscador Pavo Real Y ahí te aparece Como lo que dije recién El teatro La dirección El horario La sinopsis Mi cara El precio Etcétera Etcétera Así que No te podés equivocar Y plateanet Ahí ya tenés todo Y saludos A los oyentes Y bueno Mi nombre es Andy Y me encuentran En las redes Cualquier consulta Que me quieran preguntar También doctor Soy acomodador ¿Nunca diste clases? Vos Nunca te pregunté ¿Tú diste clases De stand-up En alguna oportunidad? En alguna oportunidad Sí di clases De stand-up Pero hace muchísimo tiempo Ajá Pero bueno Me di cuenta Que yo no estudié Stand-up Así que Mi enseñanza Fue más Mi enseñanza Fue más por la experiencia De trabajar mucho de esto Hago aproximadamente Entre los shows privados Y los Y los teatros Y demás Entre 200 Y 250 shows anuales Imagínate En 15 años Tengo mucho para enseñar Y para transmitir La verdad que por falta de tiempo Hoy no tengo Y llevaste el stand-up Afuera también O sea Sos una persona reconocida También Que ha llevado Su arte Por otros lados Así que Bueno Sí Lleva el espectáculo A Estados Unidos A Colombia España Costa Rica Chile Uruguay México Este Pero bueno Siempre Hay que En definitiva La gente Piensa que Somos muy distintos Por el idioma Pero somos más parecidos De lo que creemos Y sí Porque las cosas Que nos pasan Nos pasan a todos En definitiva Exactamente Son universales Qué lindo Me encanta Si se quieren distender Reír Vendete Vendete A los que están acostumbrados Creo que Pavo real Es una linda opción Para vivir Una linda experiencia Sabes que Después de haber estado Yo también como público Ausente en los teatros No por mí Sino por la situación Que vivimos Siempre digo Últimamente Que no hay nada mejor Que regalar teatro Regalate un teatro Con alguien que vos elijas Para compartir Regalate un jueves A la noche Para ver Stand up Para divertirte Para pasarla bien Bueno Eso Regalate teatro Vos también regalate teatro ¿No? Está buenísimo Eso De regalarse arte ¿No? De compartir con alguien Una salida Que vamos allá De después Compartir Lo que Lo que viste Lo que viviste ¿No? De tomar algo Y de seguir riéndonos En la calle Y irte a tu casa Con una sonrisa ¿No? Más allá de que A veces hay cosas Que nos pasan Que bueno Que nos hacen reír también Porque el humor Por eso ahí yo decía Tu humor inteligente Y eso me hago cargo Me encanta Me encanta Voy a estar De ahí presente Y voy a estar Con Alejandro La semana pasada Pero bueno Me surgió Esos festejos Del día del amigo Ya lo tenía comprometido Porque mirá Qué maravilloso Hubiese sido Invitar a un amigo Y decir Hoy el día del amigo Te regalo un stand up Vamos con uno De los mejores stand upistas Que tenemos Y que la vas a pasar bomba Así que regalemos Regalemos entre todos Teatro Lo que sea Pero Gente La pasamos mal Con la ausencia De las salas Con el entrar a un teatro Que no es lo mismo De ver Desde una pantalla Así que Apoyemos a todos Los que están haciendo Un trabajo Este Con mucho esfuerzo Y yo voy a estar ahí Apoyando también Por supuesto Dale Están todos Muy Son todos muy bienvenidos Y bueno Espero verte pronto Dale Te mando un abrazo inmenso Y mañana La mejor Que se llene Gracias Un beso muy grande Un beso grande Cariños Qué lindo Bueno Búsquenlo Andini Andresini Búscalo como quieras En todas las redes La vas a pasar Muy bien Vas a ver Su forma De hacer humor Desde lo inteligente Como digo Y desde lo cotidiano De las cosas que nos pasan Él canta canciones Conocidas Pero les cambia la letra Y está buenísimo Ahora vamos a escuchar Un poquito de música Estoy esperando a mi invitado Quizás que ya llegó Así que mientras Ustedes escuchan música Yo voy a buscarlo